Tengo 25 años trabajando, buceando, y lo que nos hemos encontrado aquí es sumamente complicado. Por un lado tenemos el mar muy picado, la corriente, toda esa corriente enorme que gira alrededor del monumento, es casi una barrera que nos impide llegar. ¿Cómo ha sido? Yo me he visto con la máscara que no me estaba haciendo vacío, que estaba saliendo todo el aire, y es cuando he intentado cambiarla, utilizar mi máscara secundaria, cambiarla, y ahí es cuando todo se ha enturbiado y no he sido muy consciente de lo que ha pasado. Lo que ha pasado, Diego, es que esa máscara que llevabas empezó a perder aire, no veías nada, todo se volvió una enorme burbuja, la corriente además arrastraba todas las burbujas, te desorientaste, te quitaste la máscara, te pusiste a ponerte la otra máscara y en ese momento empezaste a acender. Entonces tuve que agarrarte para que no hubiera un cambio de presión tan grave que te pudiera provocar una embolia o una presión pulmonar, y teníamos que respetar además los protocolos de buceo en las paradas. Entonces, todas las condiciones se nos han puesto en contra en este mes. No sé, Claudio, ¿eh? Está... Es complicado. Ha sido duro, muy cansado, con todos los problemas, me planteo volver a bucear así. Venga, pues vamos a descansar, ¿te parece? Y lo planteamos de forma tranquila. Ha sido imposible. Definitivamente el mar no es lugar para el hombre. Ni siquiera puedo pensar en llegar cuando apenas he podido sumergirme unos metros. Es una lucha contra la corriente que nos arrastra, contra las herramientas que deberían ser un apoyo. Pero sobre todo una lucha conmigo mismo. He estado descansando, he estado mirando la isla y me parece un sitio espectacular. Como arqueólogo me siento que de alguna manera el misterio al que nos estamos enfrentando, si está hecho por el hombre, si es una formación geológica, forma parte de ese escenario de arqueología soñada que siempre quise. Porque es un enigma real y presente. Todo el mundo soñó siempre alguna vez que quiso ser arqueólogo de ruinas que no estaban descubiertas, enigmas que eran difíciles de llegar, un camino de verdaderamente lleno de aventuras y de problemas. Llevo muchísimos años buceando y de pronto me encuentro arrastrado por una corriente tremenda, con complejidades técnicas y enfrentándome a una inmersión de alto privilegio. Sí, la aventura está ahí, ¿no? La aventura es llegar y es lo que nos está costando y es donde está el reto, como tú dices. Pues tenemos que seguir intentándolo y aunque mañana estemos al límite, vamos. El sueño de todo arqueólogo, como Claudio. La aspiración de todo explorador, como yo. Que la aventura y el descubrimiento vayan de la mano. Y aunque nuestro intento de explorar Yonaguni ha estado a punto de paralizarme, mi compañero de viaje tiene razón. Esto es un sueño para los dos. La aventura es el camino. Y no se hará realidad hasta que lleguemos a esa misteriosa estructura. ¡Gracias!